Luis Nicciolo, Héctor López, Eduardo Alemán, Ricardo Dorda y Daniel Blanco. 5 minutos para salir a competencia. Marcial a la pista, yo tengo el primer llamado, el segundo llamado empezamos a cortar Rado de Oreja. Trabajos, si me invitan no le ibas, se toca de Marcial. Que lo que quieras. Tengo los que no, la doy un premodo. Ok, rectificamos, segundo llamado señores, voy también a que no esté presente. Renato Traverlo y primero de las galletas en la mano. Luis Graciano. Traverlo. Braga Tarruño. Yago Figuera. Juan Rivas. Luis Miqueve. El Perleto. Eduardo Alemán. Dispáñase por la pista por favor. Ricardo Irta y Daniel Blanco correcto señores tenemos todos los marcas muy bien señores faltan dos minutos para dar la lanzaría de la competencia de la final de Monster Truck tenemos todos los marcas faltan dos carros los dos y los tres carros en la pista